El nombre que actualmente ostenta a nuestro país, obedeció a la coyuntura histórica que en su momento así lo determinó. Fue producto de una circunstancia que no existe más. México no necesita un nombre que mule a otro país y que ninguno de nosotros los mexicanos usa cotidianamente. México es el nombre que corresponde a la esencia de nuestra nación. Bueno, perdónenme la expresión, pero el nombre de México es México. En la historia gloriosa que los mexicanos hemos ido construyendo a lo largo de estos siglos, eso somos, así nos identificamos. Confío que el constituyente permanente, integrado por ambas cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, analizará y discutirá esta iniciativa de reforma constitucional con la significación que tiene para todas las mexicanas y para todos los mexicanos. Es así que se considera necesario conferirle oficialmente a nuestro país el nombre que en términos reales nunca ha perdido, que esencialmente y desde su fundación le corresponde y que le corresponderá por todos los siglos venideros. El nombre de México, por las razones expuestas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someterá a la consideración del Congreso una iniciativa de decreto por el que se modifica el título de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforman diversas de sus disposiciones para sustituir la expresión Estados Unidos Mexicanos por el nombre de México.